Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mi Que escribes en un diario Y hasta lloras por mi Pero que rico estabas Cada vez que sin mi Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Y aquí te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera llegaste a revestirte Pero te conozco Se lo quisiste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Mi perfume no se le quita Y un lego me tiene cerquita Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento Te cuento no eres tú Soy yo así porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Esa no es pa' ti Es para ti Así que vayas Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Bye 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 Adiós Bye 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 You know bye bye Esa liripati es para ti Así que bye 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 Esa liripati es para ti Así que bye Pero no es nada argentino Pero de Ela Sofío